Me quedo así. ¡Felicidades, bro! ¡Hey, Bruno! ¡Hey, Gemmy! ¡Qué felicidades! ¡Hey, Bruno! ¡Gracias! ¡Ay, Bruno! Bueno, ya podemos salir en público porque no fui la vez que vinieron porque nadie sabía de nosotros. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡La teníamos mal! 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 ¡Pregúntale a Samuel! ¡El Samuel nunca huele mal! ¡La teníamos mal! ¡Pero ese día de la marcha le estaba triste porque Wilson no podía... Bueno, yo no jugué a Fifa. ¡Uy, tú no jugué a Fifa! Pero por lo menos 30 minutos. Recuperé un poquito de la plata que perdí. ¿Que perdiste dónde? ¿La tenías escondida? Bruno, ¿tú sabes qué? Pues me entiendes. No tienes que tener escondidita por ahí debajo de la almohada, bro. La escondidita debajo de la almohada como para que me entiendes. Así puede decir que chondidita y eso. Yo las escondo pero no, no las tenía escondidas. No. No.